Tenemos otra práctica aquí para entrar que es bien bueno en esos temas. Dice práctica, ecuaciones e inequaciones, eso es para que veas por donde tú andas. Tienes ahí, al costado, algo que dice nota histórica y después dice pasos fundamentales para resolver una ecuación de primer grado, la vamos a aprender juntos. Y dice, una ecuación es una afirmación, vamos a llenarla de 1 al 6. Y esta me gusta llenarla porque aquí proporciona la teoría para cuando entremos adelante, trabajar cómodo. Una ecuación, le voy diciendo, por si acaso, es una igualdad matemática, donde al menos en uno de sus miembros existe una ecuación, existe una litra, una variable o una litra uniterable. Dice una ecuación, es una afirmación, la cual establece que dos cantidades o expresiones son iguales. ¿Verdad? Es decir, tengo acá una cantidad y esto va a ser igual a otra cantidad. Es igual que como tú ponías, 4 es igual a 4. Pero ahora, la única diferencia es que para que sea una ecuación, aquí tiene que aparecer una letra. ¿Puede ser siempre 6? No. Puede que tú tengas esta igualdad. Tenga cualquier letra, por ejemplo, puede ser 3y. Y aquí también puede ser 5y igual a 5, no, más 5. Ese es otro. Lo importante es que a un lado de la igualdad, o en 2, aparezca una letra. El mínimo en uno de los lados. 2, resolver una ecuación consiste en encontrar los valores de la variable que satisfagan la ecuación, o que haga que esa ecuación sea verdadera. Por ejemplo, si yo tengo 2x igual a 2, ¿qué letra, qué número puede tomar x que haga que esto sea verdadero? Tú sabes que es el 1, por el número de la multiplicación. Es decir, este 2 se está multiplicando con x. Si dentro de 1 aquí, ¿qué va a pasar? 2 por 1, 2. 2 es igual a 2, 5. Si estuviese otra, por ejemplo, 4x igual a 20, ¿qué número multiplicado por 4 me da 20? Eso es lo que está pidiendo. Tú sabes que es el 5, entonces, x aquí es igual a 5. Si entra 5 aquí, 4 por 5 es igual a 20. Y esto, es que no es algo tan difícil, es fácil ir. Por ejemplo, si yo tengo 4 más algo igual a 5. ¿Cuánto tengo que sumar a 4 para llegar a 5? Pues 1. Eso es así. Igual, lo único que está aquí está pidiendo que lo multiplique. Por ejemplo, 4 multiplicado con algo es igual a 8. ¿Por cuánto multiplico a 4? Por 2 y se acaba. Entonces, ese 2 no lo sé. Ese 2 tiene que salir de la ecuación. Por ejemplo, aquí, como no sé qué número va, no sabe qué número es, por x. Entonces, aquí tú tienes 4x igual a 8. Divide entre 4 a todo. 4x entre 4 te queda x, porque eso tú ya sabes en división de polinomio. x igual, 8 entre 4 es 2. Entonces, ya tú sabes que ahí iría el 2. Y así es. A eso se refiere una simple ecuación. Ya tú sabes que es simplemente buscar un numerito. La ecuación que tiene el mismo conjunto de solución se denomina equivalente. Es decir, que una ecuación es equivalente con otra. Por ejemplo, hay ecuaciones que tienen una solución, dos soluciones, infinitos números que son soluciones. Pero, por ejemplo, para ser pequeños, esta ecuación, acá, que la solución es 2. Entonces, yo pude haber dicho 5x igual a 10. Quiero que multiplicado por 5 me da 10. El mismo 2. Ahora, si tú comparas. Vamos a ver. Vamos a comparar. Vamos a comparar estas dos ecuaciones. 4x igual a 8. ¿Son ellas iguales así físicamente? No. Los números son diferentes. Pero, sin embargo, la respuesta que satisface esa ecuación es la misma. Y eso hace que esas dos ecuaciones sean equivalentes. Equivalentes. Porque la respuesta es la misma. Aquí también tú puedes duplicar esta. Por ejemplo, 8x igual a 16. Son equivalentes. Aquí tú puedes llegar a ella. Bueno, a través de... De multiplicar por 2. La 4. La ecuación 5x menos 2x más 4 es igual a 16 cd. Este coeficiente enteros. Mientras que la ecuación 7 medio de x más 1 sobre 3 de x. Más... Esa es igual a 3x más 3 sobre 2. Este coeficiente fraccionario. Porque fíjate que está compuesto por fracciones. Entonces tú vas a escribir ahí fraccionario. Sencillo. La 5. A por x más b igual a 0. Con a diferente de 0. Es la expresión general de la ecuación de primer grado. Por ejemplo, aquí... A por x más b igual a 0. Con a... Aquí... A tiene que ser diferente de 0. Porque si a es 0 aquí sería 0 por x que es 0. Más b sería b igual a 0. Todo se hace 0. Entonces, esa ecuación es de primer grado. ¿Por qué es de primer grado? Porque x aquí está elevado siempre a la 1. Por ejemplo, a por b por a. A por x más b igual a 0. A por x más b igual a 0. Siempre x va a ser 1. Por ejemplo, esa misma expresión. 4x. ¿Quién es b? Puede ser 1 es 3 igual a 0. ¿Cuál es el exponente de x? 1. Porque ahí no se le marca. El grado de una ecuación va a depender a qué numerito esté elevado la variable. Por ejemplo, 4x a la 5 igual a 6. Es decir, algo de esa ecuación es de quinto grado. Porque la x está elevado a la quinta. La 6, la ecuación. 2. Ecuación. 2. Por aquí más 4 me parece que viene. Igual. Igual resolverla. 2x más 8. ¿Y qué es lo que pide con ella? La ecuación esa es una. Si resuelves esa ecuación. Fíjate a ambos lados. Te va a quedar 2x. Más 4. Más. Y 2 por x es 2x. Y 2 por 4 es 8. Más 8. Ok, fíjate. Bueno, estos elementos que están aquí son justamente iguales. Por lo que ahí se está viendo una identidad. Son idénticas. Esa ecuación es idéntica a la otra. Pues en esa línea tú puedes escribir identidad. Se está viendo una identidad. Que ambas ecuaciones son idénticas. Al momento de yo operarla. Los resultados son idénticos. Y después de ir a 6. Ahí mismo. Después de identidad. Porque se verifica la igualdad para cualquier valor real de x. Es decir, cualquier número que yo busque en el otro lado va a ser el mismo. Si pongo 5 aquí. Sería 2 por 5 es 10. Más 8. 18. Y aquí va a ser 18. Cualquier número. A ambos lados va a ser lo mismo. Dice aquí. En los ejercicios. Bueno, ahí se acabó la teoría. Bueno, dice en los ejercicios del 7 al 16. Escribir las siguientes expresiones algebraicas. Esto es una clase muy buena porque son de ecuaciones. Te permiten hacer operaciones.